¿Qué es el sistema de remate ganadero? ¿Qué es el sistema de remate para este año? Teniendo la fecha hoy julio, mediados de julio, ya cumplir con este décimo remate, ha superado totalmente la expectativa que teníamos al inicio cuando armamos el calendario de remate. ¿Qué es el trabajo que se hace con la firma consignataria, con la sociedad rural y todo el equipo en la logística para poder remitir los animales y todo el relevamiento? Porque esto lleva un trabajo previo de relevamiento, de inscripción de productores que van a asistir. Como lo dije, el productor ya lo tomó como una herramienta que era el objetivo nuestro al inicio de gestión, de que se vaya sintiendo como propio y la confianza en el sistema. Y hoy están a la vista los frutos y los resultados, un remate muy ágil, con muy buenos precios. Así que dentro del plan ganadero también el próximo remate que vamos a tener va a ser el primer remate de cabaña chaqueña, que estamos para el día 24 de julio en la localidad de Las Breñas. Así que están todos los productores invitados a participar de este remate de reproductores, tanto macho como hembra, en la localidad de Las Breñas, dentro de los cabañeros del plan cabaña, ya con alrededor de 50 toros confirmados y alrededor de 80 vaquillas, lo que van a remitir las distintas cabañas. Hasta ahora había 6 cabañas encriptas, pero bueno, estamos todos en el trabajo previo de la organización y ojalá se pueda concretar y bueno, es otra herramienta más que el pequeño y el mediano productor pueda llegar a tener reproductores de alta calidad, que también está dentro de todo este abanico de posibilidades y de asesoramiento que brinda el plan ganadero provincial. No solo genética, sanidad, nutrición y asistencia técnica, sumado a la comercialización, que es algo importante en cualquier programa o plan de trabajo, en cualquiera de las actividades, en este caso bovina, pero también tenemos toda la ganadería caprina, la ganadería bovina, que también venimos trabajando muy bien desde el Ministerio de Producción, Industria y Empleo.